Hoy en Vitaminer nos sumergiremos en el fascinante mundo de la guayaba, una fruta que no solo deleita nuestros sentidos, sino que también es una potencia de nutrientes. ¿Sabías que este tesoro natural tiene diferentes nombres en todo el mundo? Algunos la llaman guayaba, otros guayaba, y en algunos lugares es conocida como vallabas. ¿Sabías que las cantidades de vitaminas y minerales en 100 gramos de guayaba son asombrosas? En 100 gramos de esta deliciosa fruta, descubrimos una increíble concentración de nutrientes esenciales. Encabezando la lista de vitaminas, la guayaba nos regala una generosa dosis de vitamina C con asombrosos 273 miligramos, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y contribuyendo a la salud de la piel. Le sigue la vitamina B2 con 0.273 miligramos, ofreciendo beneficios para la visión y la producción de energía. Continuando con el elenco vitamínico, encontramos 1.1 miligramos de vitamina B3, vital para el funcionamiento celular y la digestión. Mientras tanto, la vitamina A con 0.07 miligramos, crucial para la visión y la salud de la piel, cierra este elenco nutricional impresionante. Ahora, adentrándonos en los minerales, el potasio se lleva el protagonismo con 290 miligramos, desempeñando un papel clave en la regulación de la presión arterial y la función muscular. Acompañándolo, el fósforo con 31 miligramos fortalece huesos y dientes, mientras que el calcio, con 17 miligramos, contribuye a mantener la estructura ósea. El sodio, presente en modestos 4 miligramos, juega un papel importante en la función nerviosa y muscular. Por último, aunque en menor cantidad, la guayaba nos ofrece hierro con 0.6 miligramos, esencial para la formación de hemoglobina y transporte de oxígeno en la sangre. Una pequeña guayaba, una gran fuente de bienestar. La guayaba es una fruta redondeada, de piel verde o amarilla, con una pulpa jugosa y aromática que puede variar entre rosada y blanca. Su sabor es una mezcla deliciosa de dulce y ácido, una explosión de frescura en cada bocado. ¿Sabías que la guayaba es conocida como la superfruta por su excepcional concentración de vitamina C? Es incluso más potente que las naranjas. Recuerda que una dieta balanceada es clave. Antes de hacer cambios significativos, consulta siempre a tu médico. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Vitaminer.